Por una ingrata y traicionera, no tendrás perdón de Dios Por una ingrata que un día se fue yo me refugié en el licor Pensé que así la podría olvidar o al menos ahogar mi dolor Quiero tomarme mi último trago y en este brindir gritar Que derrote al dolor porque con otro amor lo pude destruir Brindaré por las dos de la mujer que llegó y por la que se fue Dame el último trago por la que se fue Que enseguida quiero tomarme otro trago por la que llegó Dame el último trago por la que no volverás No veo más conocente pero por la que es presente hoy comenzaré a brindar Dame el último trago por la que no olvidaré Brindaré por la que vino un clavo saco otro clavo y aquel otro la olvidé Por una ingrata que un día se fue yo me refugié en el licor Pensé que así la podría olvidar o al menos ahogar mi dolor Quiero tomarme el último trago y en este brindir gritar Que derrote al dolor porque con otro amor lo pude destruir Brindaré por las dos de la mujer que llegó y por la que se fue Dame el último trago por la que se fue Que enseguida quiero tomarme otro trago por la que llegó Dame el último trago por la que no volverás No veo más conocente pero por la que presente hoy comenzaré a brindar Dame el último trago por la que no olvidaré Brindaré por la que vino un clavo saco otro clavo y aquel otro la olvidé Brindaré por la que vino un clavo saco otro clavo y aquel otro la olvidé Y para don José, cariño Brindaré por la queescola se fue, que enseguida quiero tomarme otro trago por la que llego, dame el último trago por la que no volverá, no bebo más por la ausente pero por la que presente hoy comenzaré a brindar, dame el último trago por la que no olvidaré, brindaré por la que vino un clavo saco otro clavo y aquel otro la olvidé.